Bueno, buenos días. Voy a ser muy breve porque estamos con el tiempo poco apretado. Un resumen rápidamente de nuestro decimico panel. Tenemos en orden de los que aparecen en el programa al fiscal peruano, Rafael Vela Barba. El doctor Manuel Federici, que es presidente de la Unión de Información Financiera de la República Argentina. Lory Zanatta, que es historiador y periodista italiano. Y Tiziana Olesi, presidenta del CERICE, Libertad Venezuela. Vamos a tener una ronda primera de 10 minutos. Les ruego a los distinguidos mesas, miembros del panel, perdón, que sean respetuosos del tiempo. Por favor, Lory Zanatta. Entonces, ¿cambiamos el orden respecto a Luis? Bueno, perfecto. Muchas gracias. Buenos días a todos. Para mí es un gran honor, la verdad, estar aquí hoy. Bueno, yo no soy ni juez ni jurista ni nada. Soy un académico italiano y, por lo tanto, al tener que hablar de la relación entre la corrupción y el populismo. Hablo más bien como especialista de populismo, porque hace 30 años que me dedico a estudiar esos fenómenos en Iberoamérica. El peronismo, el castrismo, el chavismo, debe ser una forma de deformación profesional o de masoquismo profesional, tan diferentes entre ellos, pero tan parecidos al mismo tiempo. Y entonces lo que voy a contar no es una experiencia personal, como pueden hacer otros miembros de esa mesa, sino que es una reflexión sobre la relación peculiar que yo exista entre el populismo y la corrupción. Porque, claro, no es cuestión de que los populistas o los regímenes de tipo populista sean más o menos corruptos que los demás. No, ese es el tema. El tema es la naturaleza de la corrupción en los fenómenos populistas. Y, por supuesto, tienen que ver con el Estado de Derecho. Es decir, que allí adonde hay Estado de Derecho, bueno, la corrupción, que es lamentable pero existe, se puede combatir. El tema es diferente en lo populismo, porque los populismos están fundados en una visión del mundo que está intrínsecamente opuesta al concepto mismo del Estado de Derecho. Y esa es la breve análisis que yo hago. Claro que para hacerla y para llegar a hablar al final de esos 10 minutos que tengo de la corrupción y de la peculiar visión de la corrupción en el mundo moral, diría, o inmoral, si queremos, del populismo, tengo que dar una pequeña definición del populismo. No se preocupen cuando un académico dice voy a dar una definición del populismo, ya es para cortarse. O sea, hay definiciones que llenan libros ya. No, la mía después de 30 años se ha ido achicando cada vez más y hoy en día tengo una definición muy minimalista, súper minimalista. O sea, finalmente el populismo yo creo que en su núcleo esencial, y lo veo en todos los fenómenos populistas que he estudiado a lo largo de mi profesión, de mi carrera, es una nostalgia de unanimidad. Y fíjense que es un imaginario de tipo religioso, finalmente. Y por eso yo llego a estudiar el populismo a partir del estudio de la relación entre la religión y la política en la historia latinoamericana. O sea, es un imaginario religioso en el sentido que la parábola de los populismos, si nosotros le sacamos lo contextual de la historia en cada época, la parábola del populismo más o menos es siempre la misma. Y es una parábola bíblica, si lo piensan. Y es la misma parábola de todas las religiones. Y no casualmente las religiones duran siglos, y no como los gobiernos que duran años. O sea, la idea es que existía un pueblo, un pueblo mítico, diría su santidad, un pueblo mítico que era un pueblo virtuoso. O sea, la premisa es que la condición natural del hombre sería una condición de felicidad, de armonía, de falta de contradicción. Y que finalmente, bueno, es el hombre en el paraíso terrenal, ¿no? El mito de Adán, qué sé yo. Y bueno, finalmente una causa de corrupción lo echó. El vicio, el pecado, lo echó del paraíso terrenal. Y claro que en la historia, y si uno lee lo populismo, claro que ese fenómeno de corrupción tiene nombre y apellido, ¿no? Generalmente es, bueno, a partir de la reforma protestante, la ilustración, el liberalismo, el capitalismo, todo eso fue lo que corrompió el hombre que era naturalmente virtuoso. Y bueno, y en ese sentido, entonces, el fenómeno populista es un fenómeno de redención, ¿no? Enrique Krause escribió mucho sobre los redentores y todos esos fenómenos de que estamos hablando, los populismos, son fenómenos redentivos, finalmente escatológicos, finalmente la idea de que el líder populista tiene la oportunidad y por eso es un redentor, efectivamente, y juega el rol del redentor. No importa que sea un redentor efectivamente religioso, en Iberoamérica generalmente sí se apela al imaginario de la religión antigua, de la antigua cristiandad, pero generalmente es un fenómeno secularizado, o sea, es una forma de crear religiones políticas, por lo cual toma de la mano el pueblo, un pueblo mítico, un pueblo que se supone que es un pueblo virtuoso, si algo no lo hubiese corrompido y lo acompaña, ¿hacia dónde? Bueno, no le promete una mejoría o una reforma de su existencia, no le va a decir, te doy un poco más de ocupación, te ayudo a emanciparte, te doy la posibilidad de ser un hombre más realizado en tu capacidad, le promete la tierra prometida, ¿no? O sea, la solución. Como decía, yo me hago un poco de publicidad, acabo de escribir una biografía de Fidel Castro que no casualmente se va a titular el último rey católico, porque efectivamente si uno analiza el estado teocrático de los jesuitos en las misiones del siglo XVII y mira lo que intentó, intentó crear Fidel Castro, llama la atención, parece que los siglos no han pasado, es el mismo concepto que lo encontramos en Hugo Chávez, por supuesto, que existía en Eva Perón, más que en Juan Perón, para decir la verdad, en el levitismo, bueno, todo eso es una idea redentiva, redentiva. Yo, decía Fidel Castro, he creado el estado perfecto. O sea, no, más o menos bien, el estado perfecto. Ahora, claro que esa idea de la perfección tiene que ver con la corrupción y con la peculiaridad de la corrupción en los casos del populismo, porque si, de verdad, este es el imaginario populista, entonces, ¿dónde triunfan los populismos? Bueno, lo que los populismos piensan haber realizado y están convencidos de haber realizado, ¿qué es? Es una comunidad de fe, es el paraíso terrenal, efectivamente. Ahora, en el paraíso terrenal, la idea de un crimen, en el estado de derecho a un crimen, la corrupción es ilegalidad, es falta a la ley, es violación de la rule of law. Pero no, en el imaginario de tipo redentivo del populismo, la corrupción es un pecado, es un pecado finalmente. O sea, no tiene que ver con la ética de la responsabilidad, no tiene que ver con la ética de la legalidad, tiene que ver con la ética de la culpa y del perdón. Y eso cambia mucho las cosas y hace que sea mucho más difícil combatir la corrupción en los casos del populismo, porque los populismos no aceptan controles. Como decía siempre el viejo Fidel, decía, bueno, aquí no va a llegar nunca la famosa separación de los poderes del famoso Montesquieu. Y tenía razón, porque efectivamente no llegó nunca. Y los casos que estamos viendo hoy, Nicaragua, Venezuela, en cierta medida pasó en Ecuador también, bueno, la primera cosa que intenta hacer el populismo en nombre de ese pueblo mítico es efectivamente eliminar la separación de poderes, la falta de controles. Entonces, si esto pasa, a esa altura, ¿qué pasa con la corrupción? Bueno, en realidad no depende más de la ley, depende de la cercanía o de la lejanía de la fe, de la fuente de la fe. O sea, el límite, la frontera entre legalidad e ilegalidad termina casi desapareciendo, porque en realidad lo que determina la posibilidad de punir, de castigar la corrupción es una cuestión de fidelidad ideológica, política, religiosa al régimen de turno. Y atención, porque por lo que vi en mi experiencia en los fenómenos populistas, al desaparecer esa línea clara entre la legalidad y la legalidad, porque todo eso depende de la fidelidad o infidelidad a la nueva religión del populismo, bueno, eso determina una extraordinaria inseguridad jurídica. Y eso determina pasividad, conformismo, obediencia entre la población. Y miedo, por supuesto. Y miedo. Entonces, si es así, yo creo que el tema de la corrupción en los regímenes populistas no se da de la forma en que se da en los fenómenos, digamos, de democracia frágiles, mal institucionalizadas. Les hago un ejemplo, los amigos argentinos lo conocen seguramente mejor que yo, pero que son esos ejemplos que hablan mucho más de infinitas teorías. Hace pocos días, un juez argentino, que fue gesto constitucional, si recuerdo bien, durante la época kirchnerista, el juez Zaffaroni, muy vinculado al kirchnerismo, para decir la forma de pensar la corrupción y la ley por parte de un imaginario populista. Declaró que, bueno, finalmente toda sentencia es una sentencia política. Y siguió con una actitud muy militante, ¿no? Y sigue la lucha, dijo, con la idea de volver al poder y aplicar esa curiosa teoría, efectivamente, de la justicia, ¿no? Y bueno, imagínense usted, si voy terminando, soy el final. Imagínense usted sentarse frente a un juez que tiene esa idea de la justicia, es como estar sentado frente a Torquemada mismo, o sea, no hay manera de zafar. Ahora, lo peor es que esa sentencia el juez la dijo en el Vaticano, en una reunión convocada por Papa Francisco y apareció en toda la foto del mundo, en todos los diarios del mundo, abrazado con el Papa Francisco, después de haber dicho una bestialidad como esa. Bueno, el tema es eso, precisamente, que en la visión del populismo, y esa es la frase final, ya lo dejo, termino, la justicia no es un elemento de control del poder, sino que es un instrumento del poder, es un instrumento de moralización de parte de un poder que, por lo tanto, es concebido como un Estado ético y que quiere monopolizar y homogeneizar el pueblo, el pueblo en sentido populista. Muchas gracias. Cristiana, por favor. Buenos días. Realmente es un compromiso muy grande ser de todos los invitados la única venezolana cuando Venezuela ha sido el tema y la palabra más repetida desde esta mañana. Es un compromiso muy grande, agradezco muchísimo a don Mario por esta invitación, a Gerardo, quien realmente nos permite, por lo menos a quienes estamos viviendo en Venezuela, venir a contarles, por lo menos de primera mano, algunas cosas. No voy a contarlo todo porque en el primer panel hicieron un resumen brillante de lo que estamos viviendo, pero definitivamente es distinto estarlo viviendo en primera persona. No es fácil, además, ver caras aquí, ver personas que están, además, padeciendo el exilio, están padeciendo el tener que estar aquí cuando no es su voluntad, son compatriotas, además son amigos. Y duele, duele mucho tener que verlos acá, pero agradecemos a España, agradecemos a España que los haya recibido. Me han colocado en este panel y es evidente que Venezuela es el mejor ejemplo de populismo y corrupción. Y quisiera yo más bien aferrarme al futuro. Digo aferrarme al futuro porque vivir en Venezuela en este momento, si no nos aferramos al futuro, morimos. Y yo no tengo ninguna intención de morir pronto. Y si muero, quiero hacerlo habiendo defendido la libertad hasta el último día. No es fácil estar siendo víctima y además viviendo en primera persona la devastación. Porque aquí han hablado que es un gobierno, que es una tiranía. No, es una devastación. Nosotros somos víctimas de una devastación y que no es ni por asomo producto de la incapacidad de gobernar que la ha habido o de la incompetencia de los entrevistas que la tienen, sino de un sistema, de un proceso que ha sido diseñado para destruir todo aquello que impidiera que una casta que en condiciones normales no hubiera llegado nunca a gobernar, no solo lo lograra, sino se anclara en el poder. Eso hay que tenerlo claro porque definitivamente nos pudiera llevar a engaños pensar que la solución es únicamente política y que lo podemos hacer solos además. Es imposible hacerlo solos. Creo que eso lo tenemos muy claro. Lo que estamos viviendo los venezolanos en materia de salud, en materia de libertades en general, en materia de alimentación, todo lo que se diga es poco. Cuando quienes tenemos empresas en Venezuela tenemos que procurarle la alimentación completa a los trabajadores porque si no, no la tendrían. Quienes tenemos empresas y tenemos que lidiar con lo que significa la corrupción hoy en día en nuestro país, que cada firma en un oficio está costando cerca de 250 dólares. Cada firma, para un oficio cualquiera, un permiso, cualquier cosa que necesitemos, todo por supuesto tiene que ser pagado en dólares. Cuando nuestros trabajadores además son víctimas de acosos en los sitios donde viven, donde no tienen posibilidad ni siquiera de comprar medicamentos mínimos y básicos. Y ese es el drama que estamos viviendo, ese es el drama llevado además a dimensiones que no me alcanzarían los 10 minutos para poder explicarlo. Pero quiero hablar de futuro. ¿Qué estamos haciendo? Instituciones como la nuestra, como se dice, está participando activamente en pensar en ese futuro. Esta mañana dijeron claramente que el liderazgo del presidente Guaidó es compartido por todos nosotros y eso yo lo ratifico estando en Venezuela. Probablemente no es fácil saberlo porque el cerco comunicacional que existe en Venezuela no tiene dimensiones conocidas en el mundo y solo nos salvamos gracias a algunos medios independientes, algunos periodistas independientes que además utilizan las redes sociales que en los últimos ocho días la situación ha empeorado considerablemente porque no tenemos internet, digamos, de manera regular. Es conveniente que se sepa que también el país completo vive de las 40 horas laborales semanales, solo puede realmente trabajar la mitad, el país en promedio, porque no hay ni electricidad en la mayor parte de las ciudades que no son Caracas y por supuesto tampoco hay el servicio de internet. Entonces, saber y conocer lo que es el liderazgo de Guaidó también es complicado, pero quienes lo vivimos en primera persona sabemos que ese liderazgo existe y que es eso de lo que los venezolanos nos queremos de alguna manera aferrar, porque no es simplemente un liderazgo, es la forma como Guaidó y su grupo de personas han logrado unificar. Es verdad que está separada la oposición, pero debemos admitir que desde enero hay un replanteamiento, hay un acercamiento de las diferentes fuerzas políticas de la oposición que no estaba y no veíamos los venezolanos antes. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Acercándonos a todas esas personas, porque todas esas personas mientras viven el drama que estamos viviendo nosotros, todas esas personas estamos trabajando por diseñar un plan de país, un plan de país que nos saque de esto, que nos logre reposicionar en donde estábamos hace muchos años, en un lugar, por lo menos en el mapa, en el mundo, porque en este momento ni siquiera estamos en el mapa. Hay muchas personas que están trabajando en esto, nosotros estamos empeñados en justamente construir las bases para que ese país sea posible, para que tengamos un país en libertad y con oportunidades para todos. Hay mesas de trabajo de todos los sectores, del sector económico, del social, de comunicaciones, hay mesas que trabajan activamente todos los días, porque estamos nosotros, mientras nos sentimos secuestrados, estamos pensando en el día que vamos a ser liberados y queremos estar preparados para que ese día nosotros podamos reconstruir el país y reconstruirlo en libertad. Muchísimas gracias. Bueno, como peruano me voy a tomar una pequeña libertad para hacer un comentario del siguiente miembro del panel. El doctor Vela, como lo explicó Pedro Cateriano en el panel anterior, está dirigiendo un grupo muy delicado de trabajo en el país sobre esta maraña de la corrupción. Doctor Vela, adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días. En principio, agradecer a la Fundación Internacional por la Libertad y reconocer, a partir del presidente de su directorio, al ilustre peruano, don Mario Vargas Llosa, por la invitación y la deferencia que ha tenido de permitirme dirigir unas reflexiones orientadas en principio desde la perspectiva de una persona que no es política, sino que cumple un trabajo estrictamente técnico. Y desde esa perspectiva, cuando se abarcaban los temas relacionados con la corrupción y el populismo, busqué cambiar las reflexiones y la orientación de todo lo que vivencialmente venía a transmitir, en principio porque mucho de ello ya se dijo a través de la integridad del doctor Pedro Cateriano, que es un político íntegro, reconozco, porque de hecho ha descrito tal cual las circunstancias de cómo es que la sociedad peruana está enfocando un grave problema de corrupción y de cómo es que la propia sociedad se ha organizado a través de sus autoridades para buscar encontrar una respuesta eficaz ante lo que es una circunstancia que puede ser hasta cíclica, a partir de lo que también el mismo doctor Cateriano reveló. Es decir, de que probablemente no aprendimos del todo la lección de lo que había significado la etapa de grave corrupción del gobierno del expresidente Alberto Fujimori para entrar a lo que determina ahora los procedimientos que me toca liderar conjuntamente con un grupo de fiscales. Debo hacer dos preguntas para poder contestar esa reflexión. La primera es que si el combate a la corrupción es responsable del surgimiento del populismo político. Mi primera respuesta debe ser categórica en ese aspecto. Desde el punto de vista técnico de ninguna manera eso puede ser admisible. Porque nosotros hacemos un trabajo técnico que, dicho de otra forma, representaría que la cura termina siendo peor que la enfermedad. Porque nosotros hacemos un trabajo técnico de buscar criminalizar, de buscar responder ante una expectativa de proscripción de impunidad de la sociedad. Y como tal, las circunstancias de cómo la propia sociedad se reorganiza en términos de ocupar espacios políticos es algo que a nosotros no nos compete. Y voy a tratar de ser lo más objetivo posible en el entendimiento de cómo se trabaja cuando surgen graves casos como los que eventualmente en mi país hemos venido combatiendo activamente. Y es que las noticias, las informaciones, toda la capacidad del trabajo proactivo de los fiscales, tiene que ver en este caso en particular no con sectores políticos. Porque, puedo decirlo desafortunadamente, en mi país están criminalizados políticos de izquierda, de derecha y de centro. Políticos que han tenido la aspiración de ser presidentes constitucionales de la República, gobernadores regionales, gobernadores de grandes ciudades como es la ciudad de Lima, que es casi una ciudad-estado, en donde hay más de alrededor de 12 a 13 millones de habitantes, con todo lo que eso implica. Bueno, todas esas autoridades sucumbieron a la corrupción, por lo menos de manera presunta, lo que origina y genera la necesidad de que sean objeto de investigación. Negarnos a la realidad significa más bien abdicar de lo que son nuestras funciones como componentes de la sociedad. Y como tal hemos decidido más bien enfrentar el status quo con todo lo que ello representa. Enfrentar el status quo implica de que con escasos recursos tenemos que enfrentar, reitero, todo lo que el dinero puede pagar. No solamente orientado a lo que son las defensas técnicas, porque nosotros enfrentamos a los mejores abogados del país, y esto no es una cuestión de ética profesional, porque los abogados tienen todo el derecho de defender a quien los contrata, sino de que estamos en la necesidad de que el reto, mediante el cual tengamos que poner en un estricto balance los derechos de los investigados con la proscripción de la impunidad, tiene que ser una respuesta efectiva que la sociedad también acompañe. Y en ese contexto hay una serie de sinergias que se han venido planteando que nos han acompañado. El periodismo de investigación ha tenido un rol activo. De hecho, muchas de las informaciones que nosotros hemos utilizado como puntos de partida surgen precisamente del activismo propio, de la integración propia de los procesos de esta naturaleza, en donde el periodismo de investigación se ha insertado dentro de ese esfuerzo. Y en un esfuerzo en donde la democracia permite tener una libertad de expresión y de información conforme se ha venido sosteniendo durante todo el desarrollo de este foro, en lo cual yo también convengo. Que de cualquier modo, la posibilidad de convivir en un Estado constitucional de derecho nos permite que nuestro trabajo esté sometido a la garantía de la ley también, a la garantía de la judicialidad. Los fiscales, los jueces en general, somos funcionarios públicos, tenemos virtudes, tenemos defectos, no somos superhéroes, no somos ciudadanos diferentes, cumplimos un trabajo estrictamente en función de lo que la ley nos determina. Y como tal, podemos equivocarnos. Estamos siempre tratando de mejorar nuestros procesos internos, pero siempre orientados a la búsqueda de lo que hay que tener por convicción y claridad. Que no obstante, las enormes presiones que puedan existir en materia política, en materia incluso de lo que es enfrentar el poder económico, tenemos que tener claramente la perseverancia y la voluntad de hacer nuestro trabajo de manera inquebrantable. Y al tratar de establecer algunas ideas sobre ello, el término de judicialización de la política es algo que también debemos desde la parte técnica rechazar, porque nosotros no estamos judicializando la política. Nosotros criminalizamos a políticos que presuntamente han cometido actos de corrupción y de lavado de activos, sometidos a la ley, sometidos a las garantías de la constitucionalidad. Estas coaliciones son muy difíciles de enfrentar, porque en mi país no solamente estamos hablando de la posibilidad de que la política haya sido transversalmente ocupada por graves cargos de corrupción y de lavado de activos, sino que adicionalmente también en los cargos de corrupción ahora se ha develado que han participado sectores muy importantes del empresariado. Y eso es parte del status quo que ahora está tratando también de defenderse, pero a la vez que está tratando de defenderse, también hay un reconocimiento a lo que ya no tiene marcha atrás. Y ahí es donde se insertan dos condiciones que también el doctor Cateriano ha descrito previamente, que son las herramientas jurídicas con las que contamos ahora para poder hacer nuestro trabajo. La colaboración eficaz ha sido una herramienta sumamente valiosa. Desde el punto de vista objetivo, ahora ya acabamos de cerrar el primer acuerdo corporativo con la empresa Odebrecht, un acuerdo controlado judicialmente, y eso ha generado también que existe una especie de efecto dominó. Nosotros tenemos 50 personas que son aspirantes a beneficios por colaboración eficaz y tenemos ya 5 personas jurídicas de, por supuesto, un importante tamaño que están solicitando también acogerse a los términos premiales admitiendo la culpabilidad de los graves hechos que cometieron. Desde ese punto de vista, lo contributivo que ha sido un mecanismo de esta naturaleza termina siendo realmente utilitario para la averiguación de la verdad y para que la sociedad se sincere también respecto a lo que era un modelo de hacer negocios, en donde no incomodaba el incrementar dentro de los presupuestos el presupuesto de la corrupción, porque era una fórmula de hacer negocios sin problemas. Y entonces ahora encontramos personajes muy notables que están siendo sometidos a la acción de la justicia, que antes eran intocables o que antes no se podía presumir de que pudieran siquiera ser activadas medidas coercitivas contra ellos. Eso, desde el punto de vista social, ha generado también una vigilancia ciudadana que incluye a los jueces y a los fiscales, porque no solamente se trata de que nosotros hagamos nuestro trabajo, sino que lo hagamos con corrección, con decencia, con honestidad y dentro de lo que la ley estipula. No siempre nos dan la razón los jueces. Los jueces también están sometidos a una vigilancia ciudadana. El periodismo de investigación ha hecho de que hayan convergido de alguna manera dos grandes casos en el Perú, el caso Lava Jato y el llamado, denominado caso Lava Juez, donde una serie de escuchas telefónicas revelaron grave corrupción a nivel de los órganos de administración de justicia, fiscal y judicial. Todo esto acompaña ese esfuerzo. Entonces, desde la perspectiva de lo que es el futuro, nosotros tenemos una proyección que no tiene un pronóstico claro, porque tampoco podemos necesariamente definir cómo es que esto va a terminar. Pero sí sabemos que debemos perseverar de forma inclaudicable en lo que ya iniciamos y en lo que hemos comenzado. Y esto, desde el punto de vista del acompañamiento social, de la licencia social que todo servicio de administración de justicia debe tener, necesariamente nos obliga a tener no solamente un estándar alto de respeto de todas las garantías que en un Estado constitucional de derechos se deben materializar, sino también desde el punto de vista de lo que debe ser la proscripción de graves cargos de esta naturaleza. Concluyo diciendo de que la proscripción de impunidad debe ser también un elemento interesante dentro del análisis político, porque no se trata solamente de que el cambio social de la economía provenga de estos fenómenos que pueden ser cíclicos, sino de entender de que si bien es cierto la corrupción forma parte de toda sociedad, todos tenemos que luchar para que incluso nuestras legislaciones mantengan la flexibilidad suficiente de no darle un milímetro respecto a lo que debe ser encarado desde el punto de vista absolutamente consolidado desde todos los estamentos de la sociedad civil. Muchas gracias. Mariano, por favor, adelante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Mario, a mi amigo Gerardo por la invitación, un honor estar aquí. Simplemente antes de empezar, aclarar que presido una unidad que es autónoma y operativamente independiente del gobierno argentino, por lo tanto, mis opiniones no representan necesariamente las del gobierno nacional, tampoco tengo registrado los derechos de autor, así que pueden hacerse de ellas. Pero bueno, Argentina está, a mi juicio, atravesando uno de los procesos más reveladores de su historia en materia anticorrupción, ya que la matriz corrupta que imperó en la administración de la cosa pública y en los grandes negocios con el Estado ha quedado hoy expuesta de una manera irrefutable, en parte al igual que en otros países gracias a la legislación que adoptó la figura del arrepentido o de la delación premiada impulsada en Argentina por el actual gobierno del presidente Macri. El exponente más obsceno de estas revelaciones es sin lugar a dudas el kirchnerismo. En efecto, los fallos de los jueces federales que investigan la corrupción permiten constatar que entre los años 2003 a 2015 el país estuvo gobernado por una verdadera asociación ilícita, liderada por quienes detentaron las más altas magistraturas del poder y dedicada al saqueo del Estado argentino. ¿Suena duro? Por supuesto que sí, lo es mucho más para un argentino, pero es así como lo expresan los jueces sin medias tintas. La expresidenta Cristina Fernández se encuentra procesada en 14 causas penales por delitos varios, como administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita, lavado de activos, cohecho, abuso de autoridad, traición a la patria y hasta robo de documentos históricos, ya que en uno de los allanamientos a su domicilio se encontró el original, entre otros documentos, el original de una carta de San Martín a O'Higgins sustraída del Archivo General de la Nación. Además, tiene siete pedidos de detención, los cuales no han podido hacerse efectivos únicamente porque la misma goza de fueros parlamentarios y el Senado de la Nación se ha negado a tratar su desafuero en ausencia de una condena firme con interpretaciones debatibles sobre la ley de fueros. El caso de Cristina no es el único, su ex vicepresidente Amado Goudou ha sido condenado y ya se encuentra en prisión por haberse querido quedar con la fábrica de hacer billetes en Argentina. El examen de las causas nos permite constatar que la corrupción fue realmente de tipo estructural, sistémica y atravesó prácticamente todas las políticas de Estado. La de obra pública, la del transporte, la energética, la de acción social, la de los derechos humanos, pero incluso políticas como las del deporte y la cultura, entre otras. Para cada una de las políticas públicas importantes del gobierno existe al menos una causa penal que explica el aprovechamiento de la misma para fines personales. Como todo régimen populista, el kirchnerismo concibió el ejercicio del poder como un derecho propio, rechazando la alternancia y persiguiendo la permanencia indefinida. Y fueron las reservas morales, creo yo, de la sociedad argentina a las que impidieron en 2015 que ello se concretara y que el país se convirtiera con el perdón en una Venezuela más, ya que sin lugar a dudas hacia ese lugar nos encaminaban. Mientras ejercieron el poder, fueron por todo, como ellos se prometieron mutuamente y lograron francamente quedarse con bastante. En el camino, sin embargo, se encontraron con claros desafíos impuestos por la propia República y la Constitución argentina, que es de corte netamente liberal con controles y contrapesos al poder sin duda fuerte que Alberti concibió para el presidente. Es por eso que ellos, los populistas, aborrecen la República y las constituciones liberales y es por eso que hoy hablan en nuestro país de la necesidad de una reforma de la Constitución donde el poder judicial se convierta en un servicio a la ciudadanía. Como decía Loris, creo que ellos reconocen únicamente en las mayorías populares sometido al control de un ejecutivo aún más fuerte. De más está decir que de concretarse este experimento creo que experimentaríamos los argentinos la muerte del poder judicial como garante final de nuestra Constitución. Todo mecanismo o institución que ejerza algún viso de control genera pánico en la concepción populista. Desprecian los controles internos y la autonomía de los organismos modernos de control. Rechazan también el control internacional, la estandarización de conductas y las revisiones externas independientes que en el mundo globalizado en el que vivimos ejercen también una capa de control adicional restringiendo el uso del ejercicio arbitrario del poder. Por eso es que Néstor Kirchner echó de la escena en su momento al FMI y sustituyó la fuente de financiamiento barato que el FMI aportaba por un pacto financiero corrupto y descomunalmente más caro con el chavismo. Los populismos fustigan los conceptos de Estado de Derecho y de seguridad jurídica. Miren, el ex ministro de Economía de los Kirchner que es actual candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, el señor Axel Kicillof, en el Congreso de la Nación llegó al extremo de referirse a la seguridad jurídica como, entre comillas, un concepto horrible pergeniado por la comunidad de negocios que no debiera inquietar demasiado a los hombres de gobierno. A la luz de los acontecimientos creo que se entiende por qué rechazan el concepto liberal de imperio de la ley por sobre el de la voluntad del hombre. Es porque la ley exige razonabilidad y restringe el manejo arbitrario de la cosa pública. La ley impide la posibilidad de vivir de lo ajeno, ideal que el kirchnerismo cultivó y que hoy promueve, aunque condicionándolo a que sea con códigos, según lo expresara recientemente el secretario de Comercio, el ex secretario de Comercio Exterior, Guillermo Moreno. Ellos intentaron, pero no llegaron a concretar el sueño de derrumbar la República Liberal. En el camino se robaron todo, pero los resortes institucionales terminaron funcionando y fue quedando de a poco revelada la verdadera cleptocracia que a mi juicio protagonizaron. Hoy el kirchnerismo es oposición al gobierno y persigue con astucia la recuperación del poder. No voy a entrar en elucubraciones políticas porque no es mi trabajo, pero desde nuestra mirada creemos que se trata para ellos de una cuestión de supervivencia. La recuperación del poder permitiría en su visión retorcida de la institucionalidad asegurarles la conquista de la impunidad y ese es el objetivo central que a nuestro juicio persiguen. La estrategia de defensa por la vía del derecho ya no les alcanza y es por eso que hoy se concentran en obstruir las acciones de la justicia argentina sembrando temor entre los jueces a quienes preanuncian también su venganza de manera pública y abierta. Atacan las acciones de la justicia calificándolas de guerra jurídica law fair le llaman y financian operaciones de inteligencia y campañas mediáticas tendientes a desacreditar todas las investigaciones en su contra. Pero quisiera hacer una reflexión también sobre el rol que tuvieron también en nuestro país los empresarios porque los Kirchner no operaron solos y como el tango se baila de a dos es importante entender también la responsabilidad que tuvieron los empresarios que por codicia participaron de esos esquemas corruptos llenándose los bolsillos de manera ilícita con el dinero de los argentinos. Muchos de esos empresarios también se llenaron la boca durante años criticando el populismo y defendiendo la economía de mercado en foros locales e internacionales como estos. Falsos profetas del capitalismo digo yo ya que el verdadero capitalismo no se sostiene nunca sobre bases corruptas hasta que no entendamos la importancia que tiene la integridad en materia económico financiera para el capitalismo no estaremos en condiciones de desarrollar un verdadero capitalismo capitalismo de amigos sí eso puede ser pero ese no es el capitalismo de libre mercado que promueve el avance de nuestros pueblos la integridad es un pilar fundamental de la estabilidad macroeconómica el crecimiento y el desarrollo y la falta de integridad mina la seguridad jurídica y el estado de derecho pero también altera indefectiblemente las reglas de la sana competencia ¿por qué? porque le permite prosperar a los más corruptos dejando afuera a los innovadores a los emprendedores y a todos aquellos que pretendan obtener beneficios fruto de su creatividad y su esfuerzo en el marco de la ley esta falta de integridad desalienta la inversión la sana inversión especialmente la inversión de mediano y largo plazo que necesita de estos pilares para asumir riesgos en el tiempo y que es precisamente el tipo de inversión que nuestros países necesitan para generar fuentes de trabajo dignas que permitan sacar a la gente de la pobreza y favorecer su progreso por eso es que entendemos imprescindible nosotros desde el lugar que ocupamos afianzar la integridad contribuyendo a reprimir con todo el rigor de la ley y siempre en el marco de la legalidad todas aquellas conductas que contaminen el orden económico financiero termino diciendo que las revelaciones de las causas penales de las que hablaba al principio creo yo han generado una enorme oportunidad para Argentina una oportunidad de impulsar y consolidar una agenda de reformas que permitan fortalecer la república fortaleciendo la transparencia y la integridad los controles y contrapesos y la calidad de nuestras instituciones ante la estrategia clara del kirchnerismo y de los populismos de atacar la república nuestra respuesta debería ser más república mucha más república muchas gracias 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 realmente no tengo tiempo para una segunda vuelta estamos quiero volando imposible bueno que lástima porque realmente me ha tocado moderar un panel de lujo me hubiera encantado tener por lo menos unos 15 minutos más con ustedes además de agradecerles quiero dejar un mensaje si es posible para el próximo panel sobre un tema que hubiera que decirlo tratar en este panel que es el tema del daño que vienen haciendo los países nuestros el tema del narcotráfico y en el caso de Perú el tema de la minería ilegal y un tema adicional es que además de el tema solidario con Venezuela también tienen muy interés personal los peruanos en el tema de Venezuela igual que a los colombianos porque todos sabemos que Colombia está vivía infiltrada por el dinero de Maduro moviendo a los campesinos contra el presidente Duque es una venganza casi de tipo personal y se sabe también que el próximo país que ellos quisieran que cayese es justamente Perú quizás un mensaje para el próximo panel si lo pueden tratar porque al fin y al cabo se trata de los grandes desafíos de la democracia en América muchísimas gracias gracias